Oberada Tenis Club se cerró la fase regular con un muy buen triunfo en condición de visitante, fue 80-75 ante San Isidro en el cierre de su gira por Córdoba. Con este resultado, el Celeste quedó en la novena colocación con un récord de 13 victorias y 23 derrotas. Los de la Tierra Colorado tuvieron un arranque de partido intenso comandados por Montes y Joseph en ataque que dejaron sin respuesta al dueño de casa que no estuvo fino con el aro, lo cual les permitió quedarse con esa primera manga por 30-14. Durante el segundo periodo, el Celeste continuó manejando las acciones y principalmente, gracias al dominio del americano en la pintura, logró mantener diferencias en el tanteador, culminando la primera mitad 50 a 33 arriba. Tras el descanso largo, los anfitriones ensayaron una pequeña remontada, la cual rápidamente fue controlada por los obereños que con una gran defensa en zona obligaron a los halcones a tomar tiros externos, rubro desde el cual mostraron una efectividad muy baja a lo largo de todo el partido. Ese segmento culminó 12 a 10 a favor de los cordobeses, pero el global de 60 a 45 continuó favorable a Obera. En el cierre, los conducidos por Lucas Zurita se mantuvieron ordenados y lograron cerrar el juego 85 a 70, en lo que significa un triunfo importante desde lo anímico, pensando en lo que viene. El goleador fue Kelly con 20 unidades para el equipo cordobés, en tanto que Montes con 19 puntos y Joseph con 18 tantos y 8 rebotes fueron los más destacados entre los de la capital del monte. Con esta victoria, OTC quedó noveno en la tabla general, por lo que ahora deberá medirse ante tiro federal en su primer cruce correspondiente a la serie de los peyos.